Gracias por continuar en compañía de TV Sur Noticias. Nos enlazamos en este momento con don Danilo Montero, quien es el coordinador de la Oficina del Consumidor Financiero y le damos seguimiento al tema del régimen de pensión complementaria. Don Danilo, exactamente qué se hace con la plata del ROP. Muy buenas, señoras, un saludo a todos los que nos siguen. Los recursos que se deducen de nuestros salarios van a parar a un fondo común en cada operadora, en el caso del ROP, y esos recursos se invierten. Hay una serie de directrices generales en la ley, pero en realidad las directrices más concretas están en una reglamentación que emite la Superintendencia de Pensiones, la SUPEN, y ahí se establecen varias categorías de instrumentos y los límites máximos que pueden invertir en cada uno de ellas. En general, lo que quiero decir es que está permitido, desde luego, invertir en instrumentos, en títulos que estén autorizados para hacer oferta pública en Costa Rica, o sea, que han sido autorizados por la SUGEVAL, que es la Superintendencia encargada de valores, y también hay límites permitidos para invertir en mercados internacionales dependiendo de la clase de instrumentos que sean. Se permite, por ejemplo, invertir en bonos del Ministerio de Hacienda y Banco Central, en bonos de empresas privadas, y en los mercados internacionales se puede invertir, sobre todo, en lo que son bonos, que pueden ser bonos de bancos centrales, perdón, de gobiernos centrales en otros países, y también, particularmente, se puede invertir en índices accionarios. No se puede invertir en una acción solita, no se puede invertir en una acción de una empresa por sí sola, pero sí se puede invertir en un índice que combine muchas acciones, de manera que entonces no se esté tomando el riesgo de una sola empresa, sino un grupo diversificado de acciones. ¿Las operadoras, don Danilo, las pueden invertir? Exactamente, o sea, tienen que invertirlos, o sea, los recursos tienen que invertirlos, y claramente, si en Costa Rica, como ha sido el caso en los últimos años, no hay suficiente oferta de títulos, tiene que irse al mercado internacional, no queda de otra, los fondos de pensiones ya son muy grandes, y ya no alcanza el mercado tico para satisfacer toda la demanda. ¿Y existe algún riesgo? Bueno, ahí surge un primer tema, y es que si fuera más riesgoso, nos enfrentamos a un problema, y es que de todos modos no existe, o sea, no hay dónde invertir en Costa Rica, ahí terminamos ya un primer problema. El segundo problema es que si se trata de riesgo, en realidad uno puede conseguir en los mercados internacionales bonos, por ejemplo, de empresas mucho más seguras que un bono del gobierno de Costa Rica. Entonces, comprar bonos afuera podría ser mucho más seguro. Hay posibilidades de comprar instrumentos riesgosos afuera, sí, también, igual que en Costa Rica. Ese riesgo, podemos abordarlo en otra oportunidad, son de muchos tipos, hay muchos tipos de riesgo, de manera que entonces ese tema que estás abordando es tremendamente importante. Gracias, don Danilo Montero, por explicarnos detalles importantes y darle seguimiento a este tema de las pensiones complementarias.